¡Prime! ¿Qué estás haciendo? Voy a recuperar la llave que tienes en Terrorcon y luego... ...los decapitaré. ¡Oigan! ¡Ah! ¿A quién se le antoja ayudarme? ¿Alguien aquí pidió apoyo? ¡Prime! 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 ¡Que primes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es con ti! ¡Vengan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Prime! ¡Pero vas a morir en este insignificante planeta! ¡No se me ocurre un mejor lugar para enterrarte! ¡Ah! 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 ¡Eso te lo prometo! ¡Están encapando! ¡No esta vez! ¡Ah! ¿Se oye agua? ¿Dónde estamos? ¿Ese ruido qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están buscando la llave? ¡Oye, Donkey Kong! ¡Dejen paz a mis amigos! Tranquilo, tu compa está contigo ¡Tranquilo, gatito! ¡No me comas, gatito! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No tan rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Hey! ¡Por aquí, lindo gatito! ¡Bajen las armas! No te lo volveré a pedir ¡No! ¡Tranquilos! Eraser Primal, creí que te había perdido Y a todos ustedes Y los otros Están Soy la única que queda viva Prime Ellos son mis hermanos Maximals Rhinux Cheetor Perdón por asustarte, hermano ¿Asustarme? ¡Por favor! ¡No me asusté! Eso es solo anticongelante Y en nuestro líder Optimus Primal Optimus Primal En honor a ti El legendario guerrero de Cybertron Es un orgullo Eraser Estoy feliz de verte, amiga mía Pero traer a otros aquí No era parte del plan Presiento que traes malas noticias Presiento que traes malas noticias Uno Dos Tres ¡Ya llegué! Tenemos que darnos prisa Encúbrete ¡Nadie me va a dar pelea! Si lo que quieres es pelea Aquí la tienes Él era mío Don't call it a comeback ¡Nadie me va a dar pelea! Vine aquí a patear traseros ¡Qué gusto que hayas vuelto! Todos cuiden el puente Elena Cierra el portal Tenemos que protegerla Ya veniremos paso Justo de eso hablo Meter un código ¿Qué tan difícil puede ser? Tenía que abrir la boca Solo estamos tú y yo Terminemos con esto de una vez Por todas Te amo Los refuerzos En la vez ¿Qué tan difícil? Te amo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!